Varios legisladores arremetieron hoy contra el embajador de los Estados Unidos, James Rooster, a quien catalogan como una maldición que ha llegado a la República Dominicana para promover la homosexualidad. La reacción de estos diputados se hace en momentos en que la embajada de los Estados Unidos en el país promueve a través de su representante una campaña a favor del orgullo gay. Ese embajador es una maldición para la República Dominicana. Sodoma y Gomorra fue incendiada precisamente cuando esa desviación social de la homosexualidad creció en Sodoma y Gomorra. Cuando ese embajador llegó a la República Dominicana, los hombres temerosos de Dios, la persona que le temen a Dios, inmediatamente le llegó a su mente, a su corazón, lo que le va a venir al pueblo dominicano. Y es que los diputados entienden que el diplomado ha distorsionado la verdadera razón para la que fue enviado a la República Dominicana. No es recomendable, es que utilicen una posición para desarrollar actividades conexas que no tienen que ver nada con la misión por la cual se encuentran en la República Dominicana. A pesar de esto, algunos dicen respetar la preferencia sexual de cada individuo, pero sin que esto se interponga con las buenas costumbres y la moral que tiene el pueblo dominicano. No creo que eso debe hacer una política de ese país para promoverla a nivel internacional. Yo no la comparto, pero la respeto. Promocionar el tema gay en la República Dominicana, eso dejaría mucho que ver a la sociedad dominicana y le daría un gran ejemplo a la futura generación.